El brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tu labio rojo Adoro la ropa y tus vidas, y hasta cuando caminas yo te adoro y me envíes Y me duro por tener interés junto a mí, siempre muy cerca de mí Nos separamos de ti, nos esperamos de ti Nos esperamos de ti, nos esperamos de ti Me refirió una, me refirió, me refirió, me refirió, me refirió, me refirió Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tu labio rojo Adoro la ropa y tus vidas, y hasta cuando caminas yo te adoro Mira, 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 diré, me refirió, mi Mirga Dorea, me refirió, me refirió, me refirió, me refirió, me refirió y me refirió Bueno, por aquí nos pidió un pino verde Vamos a abrazar la cama con todo gusto Lleguen los bailadores Les pedimos su preparación Esperamos Les esté gustando la música Lecho de la montecita Lecho de piedras al río Por aquí avanzamos Con otro regacimiento Porque ya Marito nos estamos viendo Ándale por esta parte de los temas Y para los amigos a hablar Que nos acompañen bienvenidos A las orillas del pueblo Me fui a buscar Y para los amigos a las orillas del pueblo Y para los amigos a las orillas del pueblo Y para los amigos a las orillas del pueblo Y para los amigos a las orillas del pueblo